¡Suscríbete! Yo igual no... ¿No querías leíste? Pues toma. Eh... A ver, yo he buscado hoy cosas de la canción y no he visto que hable de drogas ni gurua. Se supone que es como un doble sentido. ¿Te interesa eso para trabajar? ¿Te viene bien? No sé qué propones tú. Es que no la he leído. Conocías esta canción, ¿no? No. ¿No? Pues, amor, cuando la he visto, él pensaba... ¿Por qué pensaba que la habías elegido tú? Pues no. ¿No? O sea... Se ha concordado, pero me la propusieron. Ay, me encantaría hablar con Gis, porque ahora, de pronto, todo lo que yo he visto, si he leído hasta las declaraciones de Beth Davies, hablando de... Le preguntaron qué le parecía a Beth Davies, porque Beth Davies estaba viva, cuando salió esa canción, qué le parecía y tal, ¿sabes? Que hubiera una canción que hablara de ella, ¿sabes? Y... O sea, que a lo mejor podemos darle el deber sentido que tú... Mira, vamos a pasar por el principio. A ver. ¿A ti qué te apetece hacer esta semana? No sé, pasármelo bien. Vale. ¿No te has pasado bien esta última semana? Me ha encantado. Gracias. Ha sido espectacularísimo lo que has hecho, amor. Gracias. Pero de verdad... Eh... Exagerado. Gracias. De verdad, te lo digo en serio. Emocionantísimo. Súper bien instalada. Cantando todo exageradamente bien. Yo nunca había visto una actuación así en... de ese programa. Hostia. Fue muy, ¿no? Es que... Fue... todo. ¿No? Gracias. Un control, una cosa ahí, un poderío totalmente. Y tiene más importancia porque la estás haciendo tú. ¿Sabes? Que de pronto hemos visto tu progresión, entonces... Estás súper contenta de lo que has hecho. Estás orgullosa de ti. ¿Sabes? Es normal que estés emocionada, que estés afectada y que estés todo. No entiendo muy bien lo que pone en este boli. Es que uno no cae de plástico. Creo que es de... Sí, y me lo he quedado porque pinta muy bien. No me gusta que robes bolis a las profesoras, cariño. Vamos a ver. Amor. ¿Tenemos una semanota por delante? Sí. ¿Sabes este temarrazo lo que es? Estoy convencido de... ¿Qué quieres? ¿Qué te puedo ayudar? No, no, no. De verdad. Vamos a hacerlo bien, ¿eh? Claro. ¿Quieres volver a entrar? Sí. No entras en la psicóloga, entras en la clase de interpretación, ¿eh? Espera, ¿eh? ¡Hola! Uy, es la hora, perdóname. ¿Qué tal? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien. Qué guay, cariño. Ay, qué bien. Uy, hueles a chucherías. No hueles a coco. Por mucho que tú digas. Avenilla. Avenilla, esa. Avenilla. 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 Qué temazo, ¿no? Buah, me encanta esta canción. ¿Sí? La he elegido yo. Vamos a leerla, quiero leerla porque no la he leído todavía. ¿La podemos leer en castellano? Sí, claro. Vale. Me sorprende que no puedes ver esta canción, pero porque es que la veo tan en tu registro. ¡Qué regalo! Sí. ¿Qué regalo para nosotras escuchar? Es que me fío, me fío mucho. Ajá. Los rompes son muchas canciones. Muy buenas. Bueno, es que esta además... Guau. Venga, ¿lo leemos? Venga. Su pelo es oro como Harlow. Sus labios dulce sorpresa. Sus manos nunca están frías y tiene los ojos de Beth Davis. Ella te pondrá música. No te lo tendrás que pensar dos veces. Ella es pura como la nieve de Nueva York. Tiene los ojos de Beth Davis. Y te engañará. Te inquietará. Hará lo mejor para complacerte. Ella es precoz y sabe justo lo que se necesita para sonrojar a un profesional. Tiene suspiros de Greta Garbo. Tiene los ojos de Beth Davis. Te dejará llevar la casa. Le abre el apetito. Ella te acostará en su trono. Tiene los ojos de Beth Davis. Se tirará sobre ti. Gritará como si fueras un dado. O perdón. Girará como si fueras un dado. Hasta que salgas triste. Tiene los ojos de Beth Davis. Ella te expondrá cuando ella te nieve con las migajas que te tira. Ella es feroz y sabe exactamente lo que se necesita para sonrojar a un profesional. Todos los chicos piensan que es una espía. Tiene los ojos de Beth Davis. Y te engañará. Te inquietará. Hará lo mejor para complacerte. Ella es precoz y sabe justo lo que se necesita para sonrojar a un profesional. Todos los chicos piensan que es una espía. Tiene los ojos de Beth Davis. A ver, entiendo que pueda tener una lectura que pueda parecer algo relacionado con la droga. Porque desde que dice es pura como la nieve de Nueva York y cosas así. Lo que pasa es que yo no sé si es lo más interesante para trabajar. Para nosotros que estamos alejadas del mundo, ¿sabes? Entonces, yo no sé tú, pero depende de lo que tú quieras hacer y lo que tú quieras mostrar, elijamos una cosa o elijamos otra. Porque, vamos, ¿de qué está hablando la canción? Si no, pensamos en... Ay, pues no lo sé. Es que ahora tengo esta visión. ¿Qué es eso? Ah, pues la explicación. ¿Dónde habrá encontrado esto? Perdóname, ¿qué te llega? Pues no lo sé. Es que me la pone las frases y como... Sí, sí. Es pura... No, me parece un cuanto que cae. Mira, las versiones son lo que nosotros queramos. ¿Sabes? Entonces, nosotros podemos trabajar lo que nosotros queramos. porque yo creo que lo que tenemos que estar instaladas con esa canción, la has escuchado, ¿no? Desde dónde sale todo esto es desde algo fascinante, ¿no? Es una cosa de fascinación. Pero es como hablar... Es como... Yo diría que es como admiración a una tercera persona. Exacto. Sí. Yo creo que sí. Entonces... A Beth Davis. A Beth Davis, en este caso. ¿Conoces a Beth Davis? No. Beth Davis es una actriz... Era una actriz... Muy importante. Con una mirada. Con una mirada. Sí, no. A mí me encantaba Beth Davis. Es la de... Eva el desnudo. O la de... ¿Qué fue de Baby Jane? Tuve un conflicto muy grande con otra actriz que es... Es que hay una serie de Ryan Murphy que se llama Feud, que está inspirada en la relación complicada que tuvieron ella y la otra actriz que se llama... que es la de Mommy's Dearest... ¿Cómo se llama la actriz? ¿Tú estás muy... I don't know. Da igual. En cualquier caso, ¿qué importa? ¿No? Sí. Que tenéis conocimientos. Eh... ¿Qué... ¿Qué va a haber? Vas a ver tú... Vas a estar tú con la banda, creo recordar. Con banda. Va a ver... Bea con la banda, al escenario, una cortina colgada, Bea empieza la canción saliendo detrás de la cortina. Ah, vale. Sí. O sea, banda. Banda, es concierto. Vale. ¿Sabes? Concierto. Pero... Pero no sé muy bien a dónde quiero... O sea, no quiero llevarla por aquí. Yo creo... Porque creo que es muy oscuro. Yo creo que... Y no lo voy a entender. ¿Sabes? Las... Cuando las cosas son... Cuando las cosas son ambiguas, nuestra versión puede ser lo que nosotras queramos. ¿Sabes? Eh... Hay muchas canciones que de pronto... Pues la que cantó Chris... No, se la dedica a su hija. Yo creo que se la dedica a su hija. La de... ¿Quién es él? No se la dedica a su hija. La hija de ese señor tenía dos años cuando le compuso la canción. La compuso para Julio Iglesias, no para su hija. ¿Sabes? Entonces... Lo bonito de hacer una versión es que tú haces tu propia versión de los hechos y ya está. Y tú puedes tener fascinación por la droga o puedes tener fascinación por una persona a la que le dedicas esta canción. Sea Bette Davis o sea una persona a la que tú eliges. ¿Sabes? Porque... Habla. Parece que dice cosas negativas en algún momento, pero en realidad lo dice desde la propia admiración. ¿Sabes? Hace una descripción súper rica de alguien, yo creo. ¿Sabes? O sea, cuando... Cuando he visto las entrevistas, eh... Kim, creo que se llama Kim, la muchacha que compuso esta canción. Sí. Dice que realmente la escribió para irnosando Bette Davis. ¿Sabes? Y hay una entrevista de Bette Davis diciendo que le enorgullece mucho, que llamó a... a la muchacha que la canta súper feliz porque ella ya era mayor y de pronto sus nietos fliparon de que alguien moderno y guay como si era una canción inspirada en su abuela. Entonces eso para ella fue una cosa como súper importante, de inmortalizarla, no solo en el cine, sino en algo para... para las siguientes generaciones. ¿Sabes? Entonces... A mí no me importa que no conozcas a Bette Davis. ¿Sabes? Porque quiero que creemos a nuestra propia Bette Davis al cantar nuestra canción o que te imagines tú a quien quieras, lo que tú decidas. ¿Sabes? Alguien que te provoque... fascinación. ¿Cómo es? Es que no puedes dejar de mirarla. ¿Sabes? O sea, es pura, pero es que es hipnótica, pero nunca tiene las manos frías. Pero es que va a hacer contigo lo que quieras porque es que se mueve un poco y te vuelve completamente loca. Es guapísima. ¿Sabes? Hay gente que piensa que es una espía porque es esa cosa como que te fascina y la admiras. ¿Sabes? Al fin y al cabo, creo que eso es algo muy concreto a lo que agarrarse y creo que es un color bonito en ti. Porque tiene ese punto... Tú tienes un punto muy sexy cuando cantas. Siempre le añades una cosa muy tuya que es muy sexy. De... No te lo sé hacer, pero... Dios. Es verdad. Tú tienes... No te rías. Es bonito. A mí me encanta. Qué vergüenza. ¿Por qué? ¿Te vergüenza ser sexy? No. No, cariño. Es bonito, ¿eh? Es guay. Lo que pasa es que no eres consciente de ello. Vale. Ajá. ¿Has visto mis apuntes? Me gusta. Pues una chica aplicada. Mira, ¿sabes qué bonito tu actuación del otro día? De ayer. Del otro día, digo de ayer. Que hiciste todos los colorcitos, pasaste por todas las cosotas. Sí, me encanta que me digas que separemos la canción. O sea... Es muy... Es que necesitas la interpretación. Yo cuando te dije como actriz en algún momento... Yo hago para algunos actores y actrices una partitura de... ¿Sabes? De... A mí ejecutar. Sí, pero porque eres verdadero igualmente. No pasa nada. Quiero decir, esto te da... Te da control y te da seguridad saber que si te pierdes... Esto es aquí. Esto es acá. Aquí tengo que estar aquí. Esto tengo que estar acá. Y encontrar un camino coherente que te lleve de una cosa... A mí las tres palabras estas me sirvieron... Vale. Una barbaridad. Vale. Es una canción diferente, amor. Ya, lo sé. Esto es una canción diferente, ¿sabes? Pero vamos a buscar esto. Vale. Pero es que yo estaba pensando en esas tres palabras en cada parte de la canción. Y se notó. No se notó de marca. Sí. Se notó de que transitabas por ellas de verdad. Pobreta la amiga, eh. Ya, tío. Tiene un tono de bola, muchacha. Parece que se había dado un golpe o algo. El dedo meñique. El pie. Vale. Vale. Vamos a hablar de esto. Vale. Dentro de la fascinación, ¿qué cosas crees que puede haber? ¿Qué colores, si la fascinación o la admiración ramificara, en qué ramificaciones podría irse? Tanto en buenas como en malas. Sí. Sí, ¿qué? Teniendo en cuenta que aunque la traducción es un poco complicada de esta canción, mire un momento, dice... Al principio yo diría que es como envidia de ojalá ser ella, pero no es envidia, es como admiración, pero... Me gusta. Porque... Dios mío. Ya, es que... Es súper... Algún día... Eso es como el cuento del lobo. Algún día le pasará algo, se hará un golpe, estará gritando y nosotros seguiremos aquí. Literal. Ojalá tener el pelo de oro, ojalá tener labios dulces, ojalá que mis manos nunca estén frías. ¿Tú crees? Yo eso lo reservaría para un poco más adelante. Vale. Esa envidia. Vamos a apuntar esas palabras, apúntatelo en el otro lado. Lo estoy apuntando en la traducción. Ah, vale, perfecto. Porque yo creo que lo de la envidia sí que tiene que estar en algún momento. Sí. Creo que es interesante. Pero, si miras las primeras frases, salen desde... Es preciosa. O sea, es que nunca tiene las manos frías. De fan. Sí. Te voy a hablar... Buscaremos a alguien en concreto a quien tú visualices para cantarle esta canción, pero vamos a hablar de las cosas bonitas que tiene esta persona. ¿Cómo es esta tía? Es que es... Guau. ¿No? Descripción. Sí, pero una descripción de... Fan. Sí, exacto. ¿Sabes a los fans de Taylor Swift? Sí. ¿Sabes? ¿Swifties son? Es Swift. ¿Sabes qué? Es que... La... El amor que sienten los fans de Taylor Swift me encanta, quiero decir. Lo de Viviendo es un lugar como... Guau. Si yo esté cantando esa canción, te dirían... Guau, es que es rubia, tiene unos ojos... Siempre tiene palabras buenas para todo el mundo. Es súper personal, es muy natural. ¿Sabes? Yo creo que eso puede tenerlo, pero no nos vayamos a... A lo obsesivo. No, porque tiene que partir todo desde aquí. Es sumarle esto, sumarle fan description a la fascinación, ¿eh? Que no empezar como una fan description, ¿vale? Vamos a buscar... Dios mío. Se ríen, ahora se ríen. Vamos a buscar... Mira. Te engañará, te inquietará... Aquí es como la parte mala. Ahora es lo mejor para... Es malo, pero nunca llega a ser malo, porque es como... Ándate con ojo, ¿eh? Porque a mí me ha pasado ya. ¿Sabes? Yo creo que todo tiene... Sí. De... Creo que esta fascinación es la fascinación de... Ella te ha pasado por encima ya. ¿Sabes? Imagínate que de pronto tú has estado con una chica... ¿La escena de las bailarinas? Pues mira, esa escena es curioso que lo menciones, porque hay algo... Estaba inspirada en una película de unas bailarinas, pero... Hablamos un poco también de... Todo sobre Eva. All about Eve. Eva el desnudo. Que está protagonizada por Ben Davies. Me encanta que hayas asociado tu cerebro. Clac, clac, clac. ¿Vale? Entonces... Sí, imagínate que de pronto tú has tenido una novia... que te ha fascinado muchísimo, que puedes decir cosas maravillosas de ella, pero... que te ha pasado por encima. ¿Sabes el concepto de Pixie Girl? No. El concepto de Pixie Girl es un concepto de película... ¡Ay, qué poco rato tenemos! No, no. ¿No tengo de acuerdo? Sí, cuarto, pero es que me da la sensación... que pasa súper rápido y quiero trabajarlo. Es un concepto de Pixie Girl... que es la típica chica, la vecina... Sophie de Chanel en 507... Esa película de amor. Amor, es que creo que... A ver, la típica chica que es como... súper fascinante, súper guay... que es, joder, que te enamoras de ella... y que luego te rompe el corazón... porque es tan mágica y tan especial... que te pasa por encima y te destruye. Pero la sigues como queriendo. La sigues como queriendo porque ocupa un lugar de... Porque es icónica. Exacto. Eso, tal cual. Entonces, imagínate que pronto tú has estado con esa chica icónica... que la recuerdas de... Joder... La odio, pero es que... ¡Qué maravillosa era! ¡Qué pelazo tenía! Vale. Y entonces justo yo te digo... Yo te digo... ¿Sabes con quién he empezado? Con la chica icónica. Y tú me dices... Te va a romper el corazón, pero es que es maravillosa, ¿sabes? Vale. Nanino... Nanano... Te va... A romper... El... Pero es maravillosa. Claro, porque... Ojalá... No te lo hubiera roto y pudiera seguir. Ella la tiene superada. Mucha terapia. Ha costado superarla, ¿sabes? Y ahora viene otra tonta que soy yo... Estoy con la chica icónica. Me encanta. Es que es hipnótica, ¿eh? O sea, es que... Tiene las manos calientes. Tiene unos ojos... ¡Bet Davis, tía! De verdad. O sea... El pelo rubio es que me... ¡Buah! Me enamora. Y entonces tú me dices... Esto realmente es un diálogo. No necesariamente, ¿eh? Pero yo creo que es más interesante que en vez de decírselo a Bet Davis, se lo digas a la persona que está con esta chica. Que está con Bet Davis. ¿Qué me dirías? Si yo te digo... ¡Joder, tía! Te tengo que contar... Perdóname porque sé que estuviste con ella, ¿eh? Pero... Estoy saliendo con la chica esa tan icónica. ¿Ah, sí? Sí. Buah, pues es que es guapísima, es maravillosa. Guapa, tía. Pero guapísima. Es súper buena persona. Qué guay. Pero ten cuidado porque te puede engañar. Sí. Y te puede traicionar. Pero ¿qué te gusta de ella? ¿Qué te gustó de ella? Ay, métetelo. Vale. ¿Qué te gustó de ella? Su risa. Sí, cómo era. Se ría un montón. ¿Sí? Sí, era súper divertida. Súper divertida. Guau. Y... Nunca tenía las manos frías. Eso es guay, ¿no? Y siempre las calentaba. Estoy súper enamorada, tía. Sí. Sí. Es que es maravillosa, de verdad. Pero me rompió el corazón que tuve que ir a terapia mucho tiempo. ¿Sí? Sí. Ostras. Es maravillosa, pero es peligrosa. No la has superado, ¿verdad? No. Estás yendo a terapia para poder sobrellevar, que te rompió el corazón. Pero es que... ¿Cómo tenía los ojos? Increíbles. Guau. ¿Sabes cuándo yo digo esa mierda de tener los ojos llenos de palabras? Pues es que se lo digo mucho. Pues yo creo que esa chica tenía los ojos llenos de palabras. ¿Sabes? La mirabas... Guau. Me encanta porque es una cosa... No, no lo voy a decir. Que luego... No sé qué hacer nada. ¿Por? Porque hay un cliché de lesbiana que es como que... O sea, tengo amigas lesbianas que siempre me cuentan de... He conocido una tía... Es increíble. Exacto. Y el día dos ya queremos irnos a vivir juntas. Y casarnos, sí. Eso sí. La rapidez lésbica. Sí. Y luego, ¿qué pasa? Que no. Vale, pues... Dedicada para todas las lesbianas. Vale. Hashtag lesbianas. Venga. Vale. Hostia, eso es real, eh. Pues es... Yo creo que es un poco eso de... Sí. Cariño. Y no puedes... Yo creo que... Es como... Empiezas con esa persona. Como al segundo día... Hablas tal, no sé qué... Y a la semana... Empiezas a decir esto. ¿Sabes? Exacto. Sí. Pues yo creo que... Esto... Es eso, amor. Vale. ¿Vale? Hashtag yo lesbians. Entonces, claro. Es maravilloso porque desde la inteligencia emocional... Tú le puedes decir a tu amiga... Jo, lo entiendo perfectamente. Entiendo que sea... Es que es hipnótica la tía. Es que no puedes dejar de mirarla. Que os queréis se viviría el día dos, ¿verdad? Que lo entiendo. Es que me pasa igual. Es que tiene una mirada. Es que baila. Es que te hipnotiza. No solo a ti. A todo el mundo. Es que ha pasado por encima de todas las chicas del fulanita. O sea, las has destruido a todas. ¿Vale? Yo creo que es el rollo. Sí. Me lo has entendido muy bien ahora. Y creo que todo eso tiene la cosa de... Hay amores tan fuertes que por mucho que los superamos porque seguimos con nuestra vida, siempre tienen un hueco especial en nuestro corazón. Y la memoria es selectiva. Cuando lo dejas con una persona, recuerdas... Hay un momento de espejismo justo después de dejarlo porque recuerdas solo lo positivo. En vez de confiar en la tú que decidiste dejar esa relación. Pero el invierno es muy frío. Entonces, de pronto recuerdas... Ay, no estábamos tan mal. Ay, lo bien que estábamos en el sofá y todo eso. ¿Sabes? Entonces, esa memoria selectiva es algo que yo creo que está muy latente en tu corazón. Y aunque tú sabes que esta persona de la que hablas ya está con otra y tal, tú siempre la recordarás. ¿Sabes? Siempre... En plan es... Tu ex amiga, en plan... Es tu ex, pero es tu amiga. Hoy ya no. Es como que se perdió en el olvido. Yo creo que... Tú no has podido ser tu amiga después por mucho que lo has intentado porque es una hipnótica. Es que la ves, se pone a bailar ahí a cámara lenta siempre, de pronto la ves ahí moviendo su pelo y haciendo... ¡Mua, mua, mua, mua! Con los ojos hay que... ¿Qué pasa? Uy, perdona, estoy seduciéndote, lo siento, no me doy cuenta. ¿Sabes? Esa gente... Piensa un momento, no en alguien de una relación que hayas tenido, pero en alguien de tu entorno, de tus amigas o algo así. ¿Sabes? Yo conozco esas típicas personas que de pronto captan la atención totalmente cuando llegan a una escena... No es porque tengan afán de protagonismo, pero que de pronto captan la atención de todo el mundo y no puedes dejar de mirarlas cuando hablan. ¿Sabes? Y te da igual porque es que estás ahí como... ¿Sabes? Ajá. ¿Crees que conoces a alguien así? Si, no, no pasa nada, eh. Claro, eso no pongo. Vale. Bueno, no pasa nada, pero recrea en tu cabeza ese arquetipo de persona de la típica chica. Súper guay que de pronto entra siempre en todos los sitios... Pero es una Pikmi. ¿Es una qué? ¿Qué es Pikmi? Pikmi. ¿Eso qué es? Mmm... Bueno, no. No te inventes palabras, eh, para desconcertarme. No, dímelo, dímelo. Es que no sé cómo explicártelo. No, realmente no es el... Pikmi es como hazme fotos. No, Pikmi es como... Ay, a ver, vamos a ver cuál es el tamaño de nuestras manos. ¿Sabes? En plan... Yo creo que eso puede ser, eh, amor. ¿Sí? Lo que pasa es que... ¿Tú caes en esa trampa? ¿Que si yo soy una Pikmi? No, no. Si tú caerías en la trampa de una Pikmi que te dice... Ay, Bea... Ay, no, a mí me parecen pesadísimas. Vale. Pues de todos no es eso. Vale. No. Es la persona que de pronto... Te he dicho lo de Sobe y de Chanel porque hay una escena... A mí no me gusta esa actriz, la verdad he de poner nerviosa. Pero hay una escena... Hay una escena en esa película que está el chico escuchando The Smiths, una canción, ¿sabes? Y entonces ella está en la historia y... ¿Estás escuchando The Smiths? Me encanta, ¿sabes? I love The Smiths. Eh, conozco ese audio. Vale. De TikTok. Bueno, mira qué bonito, ¿sabes? Entonces, eso hace que de pronto es esa persona que no puedes dejar de mirar, que te hipnotiza y que te acaba haciendo añicos, ¿sabes? Porque es esa gente tan mágica que te hace pensar de un modo inconsciente que estás por debajo. Y que nunca conocerás a alguien tan maravillosa como ella. Y no siempre lo hacen a propósito. Pero hay algunas personas que sí que lo hacen a propósito. Tienen una rabia. Es como, ojo, perdóname, es que soy gótica. Vale. ¿Sabes? No puedo dejar de hacer cosas como... Claro, pero esto es como desde lo bueno, imagino. No. Es desde... Sí, pero... Si yo fuera esta chica, que te digo, y tú te enamoras de mí completamente, perdidamente, todas las cosas que luego te resultarían irritantes, en este momento te parecen fascinantes. Que yo entré a cámara lenta a los sitios, o que yo de pronto me quite esto para dejar que el pel... ¿Es el ex de Dime? ¿Eh? ¿Es el ex de Dime? Bueno, podría ser... No. Esa es otra cosa. Ah, vale. ¿Sabes? Yo creo que entiendes lo que es. Lo que quiero es que tengas esa cosa de fascinación, un poquito de resentimiento, y que dices, he superado a esta persona, ándate con ojo porque es guau, pero que sabes que si esa persona apareciera aquí te dirá, Bea, que no sé por qué lo dejamos, porque es que quiero irme a tu casa desde ya. Sí, te iríamos. Dirías. Vale. Gracias. ¿Vale? ¿Entiendes todos estos conceptos, verdad? Sí. ¿Podemos cantarla? Vale. ¿Es obsesión? No. Parece un juego, parece quién es quién. Esa obsesión... Es que... Vale, vamos a hacerlo y hablamos. Vale. Yo creo que obsesión puedo ser, pero ahora ya está un poco más superado. Te he hecho milla, pero no creo que sea obsesión. Vale. ¿Vale? ¿Y arrepentimiento? No. Vale. No. No, al revés, es orgullo de que yo lo he superado. Aunque cuando no lo hayas hecho. Vale. Tú no me estás poniendo en preaviso como amiga. No me estás diciendo, tía, ándate, ¿sabes? Me estás diciendo, madre mía. Te va a romper el corazón, cariño, ¿eh? Pero... Pero es genial. Pero es genial. Qué suerte que tienes que puedas disfrutarla cada mañana. Que se levanta con el maquillaje corrido, así, con la cara calentita, así... Vale. Vale. Ok. Uy. Te aviso, no me sé mucho la melodía. ¿Vale? Vale, pero yo sí. ¿Tú conoces esta canción? ¡Mucho! ¿Sí? Me encanta. Además, hay una película que se llama Final Girls, que es como una parodia de slasher. ¿Que también la haces? ¿No? Seguro que la has visto. Que está protagonizada por Tasia Farmiga. Ni puta idea. Y al final, aparece una actriz que me encanta, con esta canción a cámara lenta... Bueno, pues supongo una cosa súper chula. Vale. Vale. Cállate, ¿no? Hablo mucho, perdón. No, no. Es verdad, no, es verdad. Es que no, no tengo ni idea de... Amor, hay que poner esas pilas, ¿eh? Es que solo he visto el perro andaluz, de cine culto. Pero esto no es cine culto, Final Girls, amor, es una película de terror. Es una comedia. Bueno, pero se supone que tengo que saber cine. Pues no sé cine nada. No, cariño, no, no. No, no se supone que tienes que saber nada. Tú eres Bea y sabes el cine que sabes. No intentes aparentar otra cosa. Yo no sé... Las capitales, no sé dividir, no sé multiplicar. Amor, ¿y qué? ¿Sabes? Vale. Menos cinco, le han puesto a... Cuando te meto ya, no estoy en ese lugar. ...caba claro, un hombre muy seguro. ...y te do... ¿No? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Una separación muy clara. ¿Ya la tienes? Sí. Vale, ¿qué es? Es... Aquí es como... A ver, ¿cómo explico esto? ¿Cómo me lo imagino en mi cabeza? Estas dos son descripción de fan, pero es como recordando... Vale. Tan igual... Su pelo era adorado, igual te imaginas un recuerdo de... Estabas con ella en la playa y de repente veías su pelo y decías, guau, qué bonito. Por ejemplo, exacto. Claro, es como recordando... Muy bien. Lo especial que era. Perfecto, sí. Vale. ¿Te parece bien? Me encanta. Apúntalo. Vale. Y te lo fijo. Recuerdo... bonito, ¿no? Sí. Vivencias. Transita por ellas, ¿eh? Y descripción, ¿no? Sí. He hecho un dibujo súper chulo. Muy bonito. Bueno, muy exentas. Pero lo he perdido porque yo creo que aquí empieza otra cosa. Claro, a partir de aquí. Ella te engañará, ella... Pero aquí es la parte mala. Claro. Pero es malo, pero no pierdas... Pero es como... Mira... No sé cómo explicarte, pero es que como que lo estás hablando y es que te estás seduciendo. Otra vez, ¿sabes? Sí, pero pon... Avisa. ¿Sabes qué te digo? O sea, andate con ojo, ¿eh? Te va a romper el corazón, ¿eh? Yo creo que tiene un poco eso también, ¿sabes? Pero... Avísa a tu amiga. Sí, avísala. Pero sin perder la fascinación. Por eso te digo que todos estos colores en realidad están gritando fascinación y admiración. Por eso no quiero que pierdas esto. Es que, ¿sabes? No lo pierdas, porque si no te irás a algo un poco dramático y toda la canción es un homenaje a alguien, en realidad. Elijamos los colores que elijamos, es un homenaje a una persona que te pasa por encima y a la que no has podido superar, porque es una maravilla. ¡Guau! ¿Sabes? Entonces, aunque digas, andate con ojo, es que es guau. ¿Entiendes? Sí. ¿Cojones? ¡Guau! ¡Guau! ¿Vamos otra vez? Venga, hasta ahí. Venga. Y vemos viendo qué sale. Tú también. El azúcar con blanquilla. La azúcar con blanquilla. La azúcar con blanquilla. Ah, vale. Venga. Y lo que digo siempre, las mierdas que digo siempre, tú ya estás, ¿eh? Suena la música y ya estás en... Esa es vuestra canción, lo que suenan los acordes, ¿eh? ¡Ay, qué puta! O también esta puede ser la canción que escuchábamos. Eso, vuestra canción. ¿Qué mierda he dicho yo? Uy, estoy diciendo mierda todo el rato, perdón. No pasa nada. Yo digo muchas palabras en este programa. Ya, lo sabe, pero yo soy una profesora. Me he hecho la bronca a mi madre. ¿De verdad? Cuando volví por Navidad. Cuando volví por Navidad. Perdón, he hecho una broma que no sé. Perdón. 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 Gracias por ver el video. Bueno, más o menos. Muy bien. Es que no me la sé, Dios mío. ¿No pasa nada? Tengo que estudiar. Vale, cariño. Te acaban de dar la canción hace un rato, mi amor. No pasa nada. Es que hay gente que ya se sabe su canción porque la he elegido. Porque la he elegido, tú no. Tú estás corriendo un riesgo maravilloso de una canción que te queda espectacularmente bien, que la vas a interpretar muy bien, porque además es muy interpretativamente tu abanico. Yo esas mierdas que digo... Esas cosas que digo siempre, el abanico de registros que tenemos. Hay maravillosos registros por explorar, pero ese registro de... Es tuyo. Es que lo tienes muy aflorado, te nace muy orgánico. De verdad, a mí me encanta verte en esto. ¿Sabes? She's got it. She's got... ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Muy bien. Muy bien. Vale. De acting, está guay. Quiero ver cómo va a ser con una banda si tenemos que subirle un poco... Punch. Sí. Pero dentro de lo que estás haciendo, ¿eh? Es decir, que es una cuestión de... Sí. No sé muy bien cómo tiene que ser. Sí, creo que sí. ¿Sabes de...? ¡Ay! ¿Vale? Que no se nos queden... Buah, ¿sabes lo que me acabo de imaginar? ¿Qué? Haciendo el concierto. ¿Qué? Es como que es tu ex, pero ahora tú estás haciendo un concierto y está ahí. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo lo harías? Pues tirándole... Tirándole la caña, pero tirándole mierda, ¿sabes? De eso se trata, yo creo. Creo que lo entiendo perfectamente. Vaya. La vamos otra vez desde arriba. Venga. Y la dejamos que siga. Y vemos para ver por dónde tenemos que transitar. Luego es un poco... Es lo mismo, en realidad. A ver, espera un momento. Te deja llevar la casa, le abre el apetito. Ella te acostará en su trono, tiene los ojos de detalle. Y eso es muy concreto, ¿sabes? Y yo creo que es una evidencia personal. ¿Es otro recuerdo? ¿Sabes qué te hará? Como me hizo a mí. Te cogerá, te dirá que eres muy guapa, te llevará a casa. Y eso es que te hará... Te meterá a la cama. Y luego ya no tendrás ningún tipo de escapatoria, cariño, porque es maravillosa, la verdad. ¿Quién queremos engañar? ¿Vale? Vale. Es un poco como esto, pero ya... Ya es un poquito, ya... Como hemos pasado ya el ojito, Ya es un poco... Ya todo va contagiado de lo mismo, por decirlo de algún modo, ¿sabes? Y es como... ¿Aquí puede entrar... Lo de la envidia? Sí. A ver... De que lo vas a repetir, de que tú lo estás viviendo, pero yo ya no. Pues pongámoslo exacto, en esta entonces. Yo lo veo ahí. Yo creo que sí. ¿No? Ay, te llevará a casa. Qué envidio me da. ¿Sabes? Te dejará, venga, sí, me gusta, me gusta. Cuando te la aprendas, Bea, sé concreta. Que a mí me gusta mucho cuando eres concreta, ¿sabes? Y más cuando es una canción en inglés que es difícil, que mucha gente no entendamos el inglés, mientras tú sepas lo que estás diciendo, ¿sabes? Es que un compañero tuyo o compañera, que no voy a decir nombre, una vez me dijo... Es que cuando canto en inglés, no sé lo que digo, ¿sabes? En plan de... ¿Acaso fue Juanjo? ¿Sabes? Entonces, una historia como esta. Ayer te dijeron una cosa muy bonita que me encantó que te lo dijeran, de lo bien contada que estaba la canción, ¿sabes? Es que ayer, te juro, que sentía que lo estaba diciendo, ¿eh? Es que lo estabas diciendo, amor. Lo estabas diciendo. Yo ayer estuve... Te miré muchas veces. Yo vi, claro que lo vi, cariño. Lo vi y me da pena porque como yo, no me voy de lejos ni con las gafas, está el monitor aquí. Entonces, a veces, miro para este lado y no me quería perder, como de pronto me miraba, ¿sabes? Pero estaba tan entusiasmada con lo que hiciste. Fue tan bonito. Te hiciste tan bien. Tan actriz, con tanto peso ahí, ¿sabes? Una coherencia en tu moverte una cosa interpretándolo. Entonces, ¿sabes qué pasa? Todo lo bonito y lo malo. Que ya me has hecho eso. Entonces, ahora ya te puedes bajar. No. Pasó una cosa aquí en la academia, que cuando Cris interpretó la canción, la canción que hizo en su último día, yo creo que puso un listón muy alto interpretativamente, ¿sabes? Y creo que yo no me puedo conformar con otras cosas ahora. Entonces, ver tu actuación ayer fue como, guau, ¿sabes? No quiero que bajéis interpretativamente. Por eso estoy tan orgullosa, porque la interpretación de todos, ayer, todo el mundo estaba... Un point. Sí, ¿sabes? Interpretativamente, que es una cosa que la gente cuando canta no piensa en eso a veces, amor. Y lo digo porque a veces vienen algunos cantantes y tal, que las veces... Ahora yo, desde que estoy aquí, cuando veo vídeos de cantantes o veo conciertos, pienso, no está bien instalado. No me está transmitiendo nada. No está contando las cosas, ¿sabes? Y creo que es una pena, porque das un plus, ofreces algo que es mucho más personal y que hace que la historia llegue mucho más. Entonces, esto igual se concreta con las cosas que dices, ¿vale? Me siento mejor, ¿eh? ¿De qué? Cuando lo hago así. Vale. Me alegro. Conmigo misma. ¿De dónde es? Voy a apuntado. Repitiendo vivencias. O sea, Beth Davis está repitiendo vivencias con otras personas, que ojalá ser ellas, ¿no? Sí, exacto. ¿Vale? Vale. ¿Y la segunda estrofa también? Luego ya todo esto... Se tirará sobre ti y girará como si fueras un dado, ¿sí, no? Yo creo que esto, sí. Hasta que salgas triste. Esto no te da tanta envidia, cariño, ¿eh? Esto ya es más tirando a lo del estribillo. Sí, yo creo que sí. Que puedes hacer el cambio... Creo que puedes hacerlo en esto, ¿sabes? Porque se tirará encima de ti, es algo positivo, en realidad. Hasta que salgas triste. Eso ya no te da tanta gracia. Y a partir de ahí, que es el final del quiebro, ya es... Yo creo que sí. Quiero, cuando yo escuche esto, que aunque me hables de una persona con la que has tenido una relación un poco complicada, quiero enamorarme de ella, ¿eh? Vale. Quiero de pronto que salís pensando, dirás lo que quieras, pero yo voy a buscar a esta muchacha, ¿sabes? Y me voy a casar con ella. Vale. ¿Vamos otra vez? Venga. ¡Ay! ¡Qué susto, coño! Porque pensé que me ha dado un punto contrario. Amor, he hecho esto para mirar en el logro. Joder, pero vaya cabeza, vaya cabeza. Es como yo haciendo los burpees. Me encanta todo eso que estamos haciendo porque es tu método, me gusta. Sí, porque sí me sirve un montón. Luego, cuando en tus cosas, en tus canciones, en tus cosas, este método sale de ti, ¿sabes? Es tu y es tu manera, que hemos descubierto que te viene guay y es una manera muy chula. Lo que decimos siempre de coge tus herramientas para hacer tu propia manera de hacer las cosas. Esto es tu manera de hacer las cosas, Bea. O sea, es como que me tengo que montar una historia. Y es maravilloso, es maravilloso. No, pero te la montas y hace que esté viva la historia que estás contando. Si no, a lo mejor podrías parecer una cantante cantando una canción bien. Y esto es mucho más guay. Así que es tu manera de hacerlo, recuérdala. Y hace este trabajo siempre, por lo menos mientras creas que lo necesitas. ¿Mientras que funcione? Claro, eso. Venga. La musiquita entra y ya te conecta, ¿eh? No, pero tú no, te lo hagas이스� Güem. Ya, yo parte de lo decreto wat meget nocturno. Ahora, tu pares y twaño. ¿Y por qué tono titulin? Tu también tienes un nendo de nuevo. No, p, ya me disculpen que me gusta de nuevo. Y ya que les tienes tienes, eres eres más y siempre. Gracias. 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 Eso, eso Vale, ¿me dices así que conoces la referencia? Sí Vale, bueno No soy tan inculta Vale Lo que pasa es que no me la sé, Dios ¿Le pasa nada, amor? Esta noche mañana ya la tengo, ¿vale? Sí, pero cariño, estás haciendo un súper buen trabajo, lo estás entendiendo Yo te voy a dar unos tips, ¿vale? Como vamos a repetir todo esto después Como el acting es parecido Tienes que subirlo más para que tenga evolución O sea, que esto sea unos peldaños más que esto Energéticamente y de todo, ¿vale? Lo veremos también el domingo, la puesta en escena y todo eso Pero está muy guay lo que estamos haciendo ahora Pero a lo mejor tendrás que sumarle un poco más de banda en algún momento ¿Sabes? Vale Vale, que no sea... Ok Si no, que tenga un poco más de... Vale Vale, yo creo, ¿eh? Jugueteo ¿Qué? Jugueteo Sí, y porque tiene... A mí nunca me gusta cuando hacéis esto, la verdad, me pone nerviosa ¿Sabes? Porque de pronto es como... Pero es que aquí hay un bombo que entra perfecto Por eso, entonces, aquí yo creo que... A menos que nos diga el pase de micro Es que no lo hagamos Yo creo que es que tiene... Pam, 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 ¿sabes? No sé si tendré movimiento Tienes una banda Entonces yo creo que tendrás el tipo de movimiento De... Pues de irte para acá y tal Y incluso... ¿Por qué no? Integra así a unos músicos En algún momento De acercarte como si fuera... Para contarles, ¿sabes? Un poquito Porque esas cosas... Yo creo que, por ejemplo, no te lo he visto mucho Porque cuando has hecho cosas más movidas y tal Aunque has tenido... Por ejemplo, cuando hiciste la de Tina Turner Había bailarinas a tu alrededor y tal Pero siempre te han tocado cosas Que aunque sean enérgicas Han sido un poco... En aquella bailaste un montón Pero de banda Cuando haces una banda eres tú misma Cantando la canción y tal Entonces... No es tan performático Sí, te vienes aquí Y de pronto le cuentas a él Cómo fue, ¿sabes? Porque tu banda son tus amigos Eso, ¿sabes? Y tus amigos saben Tus amigos han estado en tu piso Con Beth Davis Con David Haciendo cosas Vale, lo vas a hacer muy bien, amor Lo entiendo, ¿eh? Pues lo veo que lo entiendes Me quedo muy tranquila Y me gusta esta historia Es que es muy guay Y te pega un montón Y vocalmente creo que te va a quedar... Cuando me la prenda Sí, pero que la tienes esta tarde Esta mañana Esta noche Me voy a acostar a las 4 de la mañana Ay... Oh, Dios ¿Qué es? Qué mal se pasa Ay, cariño Dos semanas, tío Ay... Es que a veces es como... Me quedan dos semanas Y a veces es como... Ay, qué onda más No, pero es como tan cerca Y a lo mejor Imaginarme que posiblemente No pueda ir Eso no es importante ya, ¿eh? Ya ¿Sabes que no es importante ya, amor? Joder Lo sé, pero... Lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo perfectamente Pero mira dónde estamos ahora, amor Ya Y que mucha gente que está afuera Mataría por... Sí, sí No, claro Creo que... Todo el mundo tiene un recorrido diferente Y no se pueden comparar, ¿sabes? Y a lo mejor una persona que sale la semana 2 Le va fenomenal Y a una que gana el programa No le va tan bien Eso es el recorrido vuestro Y no depende de nada De lo que pasa aquí Y eso os lo han dicho hoy En el repaso de la gala Pero... Haber llegado hasta aquí Sabiendo que Si te fueras mañana Ya está acabado el programa Ya ¿Sabes? Sí A ver que hay un premio Y tal y esas cosas O sea, eso es que no lo tengo ni presente Por eso te digo Que es que... Que es que, amor Piensa un momento Es por estar aquí Todo el tiempo El número que hiciste, ¿eh? ¿Eso no te parece un premio? Yo es que si esa hubiese sido mi última actuación O sea, en plan... Pues eso es un premio Has hecho tantas cosas Sí Yo te animo a que en un momento En esos momentos que estés con la libreta Pienses Te apuntes los títulos de las canciones que has hecho Y te recuerdes a ti misma Los he hecho Cómo ibas De hecho la tengo en tu libreta Para que veas El premio que has hecho llegar hasta aquí Lo que pase No depende de nosotras, amor Si dependiera de ti Si dependiera de ti Pero es que Tú no puedes hacer nada más que trabajar Como haces siempre Martín, tienes clase con la vida Perdóname, ¿eh? No, no, no Que te he entretenido Ay Bueno, luego... Tanto que le gustan mis clases Que quiere clases extras Sáquelo después Que quiere clases extras Dice Luego, mira Que me saquelo después